Estamos con Enzo Delgada. Bueno, Enzo, hiciste un buen partido hoy y bueno, lamentablemente se llevaron un punto, no los tres como querían. Muchas gracias. La verdad que queríamos sumar los tres puntos en casa, pero no supimos aguantar el resultado. La verdad que nos está pasando seguido en los partidos pasados que sacamos la ventaja y en pocos minutos nos logran convertir, nos logran empatar, ¿no? Sí, está bien de eso. Creo que un 9 goles a favor y 10 en contra o algo así por el estilo. O sea, muchos goles a favor y muchos goles en contra. Pero hay una jugada, apenas comienza el partido, los 20, si no, tenés una que tirás por arriba y al minuto tenés la chance de gol. Sí, la verdad que sí. Ahora estamos con el trabajo de la semana, estamos creando más situaciones de gol en la que tenemos que estar más finos y convertir. Y bueno, hoy se me dio la posibilidad de convertir a mí y tuve otras posibilidades en las que tengo que afinar la puntería, digamos. Bueno, hubo una de Teruelo, casualmente buena jugada de José Teruelo que te deja prácticamente solo, ¿no? Frente al arco. Sí, una buena jugada de Jesús en la que llego por el segundo Pablo y solamente la tenía que empujar. Después tuviste otra en el segundo tiempo. ¿Cuál la del segundo tiempo? Sí, la verdad que no me tuve confianza en llegar y si me tenía un poco más de confianza lograba convertir. Bueno, ¿fue penal la última jugada o no? ¿Qué pidieron? Sí, mis compañeros piden penal y yo también porque la jugada veo de frente y veo que el jugador contrario se la lleva con la mano. Bueno, ¿y cómo crees que se puede definir esto? Porque están ahí con Olimpia Oriental, los dos cachorros ya están clasificados y ya están adentro, pero ahora en la segunda plaza van ustedes con Olimpia mano a mano. Sí, nos enteramos recién ahí adentro que Olimpia ganó. Bueno, depende de nosotros. Creo que tenemos un punto más que ellos y depende de nosotros seguir trabajando el día a día y que el fin de semana logremos una victoria. ¿Y qué cambió desde la llegada de Orellano? Y la verdad que nos cambió la mentalidad de juego. Creo que ahora se nota en la cancha que tratamos de buscar una idea de juego en la que la tratamos de plasmar todos los fines de semana. Y la verdad que cambió mucho la cabeza al grupo y bueno, trabajando día a día, como te digo, vamos a levantar esto. ¿Y a qué atribuís que sos el único que viene de todos los procesos? ¿Qué das, qué das, qué das? O sea, el único de los chicos que llegaron de afuera, ¿no? Sí, la verdad que ya hace un año y medio que estoy acá, creo que un poco más y bueno, sigo acá porque la verdad que me siento muy bien y la gente me hace sentir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!